El caballo Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta El cauta rebeldece y el guamachito florece y la soga se revienta Caballo le dan sabana porque está viejo y cansado Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado Cuando le sueltan la rienda es caballo desbocado Y si una potra la sana, caballo viejo se encuentra El pecho se le desgrana y no le hace caso a faceta Y no lo vele si a freno ni lo para o pasa rienda Caballo viejo carajo ¡Gracias!